Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Buzz. Vamos a hablar del capítulo 63, donde veremos el desafío de capitanas, donde se estarán presentando en competición de Beta Valkiria, de Alpha Karina y de Gama Maleha. Vemos los momentos donde sus compañeros las despiden como unas princesas, deseándole la mejor suerte. Y como Andrea les dice, que solo quedarán dos equipos. La verdad es que es una competición bastante dura, como suelen ser los desafíos de este tipo. Obviamente por la importancia de esta prueba, pues tiene que tener mucha dificultad. Y solo las dos mejores o las que tengan más suerte van a poder continuar en competencia. En redes sociales se está diciendo mucho que la que perdería sería Maleha, pero realmente Maleha ha demostrado ser una TESA y de pronto puede pasar cualquier cosa en esta prueba. Es muy difícil decir de estas tres, quién podría ser la que pierda, porque las tres realmente tienen un nivel muy alto. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.